El ex de Ingrid Coronado, el ex de Garibaldi, nos confesó si su hijo Emiliano ha sufrido por la separación de su mamá y Fernando del Solar. Tras el escándalo sobre la separación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, el Charly López, ex de la conductora, quien dice si su hijo se ha visto perjudicado por este hecho. Emocionalmente está muy bien, lo lleva muy bien él, lo llevo muy bien yo, le está tranquilo, no es su culpa, no, él sabe que no es su culpa, son cosas de mayores y que él no se debe de meter. En cuanto a la manera en que se criticó a Ingrid por haber tomado la decisión de ponerle fin a su matrimonio, esto nos dijo. Yo estaba en ese momento en ensayos, y estábamos en ensayos intensos de la obra, me llegaron a comentar cuando fue el estreno, yo no puedo dar una opinión, yo creo que si Ingrid dijo algo fue por algo, yo no sé que haya dicho o como lo haya tomado el público, te lo juro, si tuviera una opinión se lo hubiera visto, pero no puedo opinar, yo lo que más deseo es que esté bien ella y que Dios me la bendiga. De igual manera, estos fueron sus deseos para Fernando, quien al parecer fue el más perjudicado por esta situación. A mí lo que más me importa es, uno, que Fernando del Solar, que Dios me lo bendiga y que siga luchando, es un hombre muy fuerte, yo lo conozco muy bien, además es una excelente persona, y que esté bien mi hijo, que es lo más importante, ¿no? De ahí en fuera pues yo ya no me puedo meter, en boca callada no entran moscas, ¿no? Ingrid es una mujer muy fuerte, yo el apoyo que le doy es a mi hijo, ¿no? Es que ese apoyo emocional y todo, y me encanta. No creo que Ingrid necesita ningún apoyo, es un teleregitero muy fuerte, pero si lo necesitará, aquí estoy, pero no lo ha pedido ni creo que lo pida. Informó Olga, la chiquichavarría. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.